Bienvenidos al mejor videojuego del mundo Bienvenidos a Mr. President El videojuego de... Bueno, debían de llamarlo el videojuego de Donald Trump Mr. Donald Trump Y bueno, somos un guardaespaldas que tenemos que evitar que maten a nuestro querido Candidato a la presidencia, Donald Trump Passing lunch Mmm, comida de negocios Bueno, veamos como se juega esta cosa Para empezar, nuestro personaje pegó unos saltos tremendos Vean unos cuantos youtubers jugando este juego y por eso me decidí a jugar Oh, slow motion ¿Y esto hold? Ah, vale Oh, 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 oh ¿Pero qué coño? Pedazo de salto que pega esto, o no Bueno, a todo el mundo le pasa, ¿no? A todo se le muere cuando entra en la primera vez R para retry Vale, hay que darle al R para volver a empezar Corre, 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 corre Ya está Joder Bravo, presidente Estará contento Yeah Como baila Dos Aquí no voy a hacer Oh No me da tiempo Oh Pero será posible, las sillas me hacen caer Y el pelo se ha quedado ahí Presidente Presidente, ¿está usted bien? Oh, es calvo Espera, todo el mundo está aplaudiendo Que cruel es Es un ser humano Respetadlo Es el señor próximo presidente de los Estados Unidos Oh, no Pobre presidente A ver si puedo ir sin necesidad de saltar A ver Bien He salvado a Trump, pero Bueno Seguro que algo se ha roto Oh, no Oh, no Oh, presidente ¿Por qué? A ver, aquí sí que hay que saltar seguro Catch the bullet Deberíamos así darle a slow motion Slow motion para hacerlo bien Catch The bullet Catch Catch Oh No ha servido de nada Vamos Corre, corre, corre No Oh No Wow Pero ¿con qué le disparan? ¿De verdad que una bala puede mandar a una persona tan lejos? No aplaudáis Malditos Veo por vosotros Putos El presidente Tenéis que Oh, no me puedo levantar ¿Por qué os metéis con el presidente? Wow La cara de ese tipo es muy espeluznante Bueno Reintentar Reintentar Presidente Jolines ¿Y si vamos directamente a por el presidente? ¿Por qué salta tan poco? Ahí No No, 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 no Oh Eh, tú no lo celebres Ve, ve No Oh A ver Voy a dejar pulsado el botón de arriba A ver si eso ayuda No ha ayudado Oh ¿Por qué saltas tan poco? ¿Por qué saltas tan poco? Pues nada Solamente veo esta posibilidad Pero salta más Pero ¿Por qué no saltas? Salta Oh Y nos quedamos como un muñeco de trapo Wow Que flexibilidad tenemos Dios mío Ahí Esto creo que vamos a tardar mucho A ver Easy Pero, pero Salta Pero ¿Por qué saltas tan poco? Vale Creo que habrá que coger carrerilla Venga, ahora sí No Pero salta más Salta más Salta más Salta más Salta más ¿Qué le pasa a nuestro querido agente Smith? Ahí Carrerilla A ver Creo que vamos a saltar aquí No ha servido Venga Ánimo Querido agente Tú puedes Agente Tú puedes Esto es imposible Pero yo he visto A A los youtubers Jugando a esto Y se podía Venga Sí Guau Ha costado Han sido muchos minutos Break the wall ¿Cómo rompo esto? Vale Rápido Presidente No Ah No sirvió de nada Liberal Media Stickers Again ¿Qué significa Strikers? Creo Ah, ya sé Un salto Un salto Pero Esto es imposible Salto Bueno Pues Lanzamiento Ahí Rápido Guau Ha costado Bueno Ahí está el querido Presidente El próximo Presidente De los Estados Unidos Donald Trump No, en realidad No creo que gane Hillary le lleva Mucho ventaja Y la verdad Que prefiero a Hillary Aunque Bueno Eh Ya, eh ¿Eso era todo? No puede ser This where it all started Ahí es donde todo empezó Ajá ¿Esto qué es? Self-funded President Room Kids O sea Que está buscando financiación Bueno Su propia financiación Self-ford Trump Eso no es muy buena idea Si la gente te ve ahí Tú Fardando de tanto dinero O sea Se supone que esas son tus cabezas Comiendo billetes O no Has muerto Tuve que haberme concentrado más En A ver Eh No aplaudáis Todos tristes Han muerto Oh Cuánto dinero Me voy a llevar Eh Voy a explorar un poco ¿Qué hará por aquí? Oh Pero ¿Qué le pasa? ¿Por qué nuestro muñeco se cae al suelo? Cuando se Oh Dios Si eso está hecho de papel maché Se Se derrumba Eh ¿Por qué no subes? Madre mía Salto Levanta Levanta Que tú puedes levantarte No No nos deja Bueno pues Intentemos otra vez esto Salto Oh No Salto Vale Salto Salto Presidente Bien Guau guau Que destrozo Que destrozo Pero bueno Hemos salido ganadores ¿A que sí? Dios mío Esto se podría Esto da Cosas malas que pensar Y por qué Esas estatuas hacen ruido Bueno Continuemos Opa Oh no Levántate Corre El presidente Está En peligro Está Levanta 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 No Pobre Trump No ¿Por qué? Tu pelo Era tan hermoso Oh Mi cabeza por dentro También es hermosa Está vaciando Tengo un cerebro Corre 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 Pero por qué te caes? Salto Lanzamiento Lanzamiento Muy bien No te levantes Trump No te levantes No te levantes Ahí está Mi cabeza Yo soy de metal A mí no me hace nada Trump A mí no me hace Un abrazo Un abrazo Oh dios mío No No Trump No haces eso Es malo para tu carisma Bueno Aquí otra Ah vale Esta creo que la vi Sí Aquí había una bomba Trump A un lado Yo tiro la bomba De aquí La bomba No va a venir No 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 Oh Mierda Oh Pero Ha ido bien Ganamos Oh y aquí no nos podemos levantar Bueno Eh la gente aplaude No nos están quejando No aplaudí No ha muerto Es una Es bueno para todos Construirá un muro Como en Chingeki No Kyojin Y no vendrán Y no vendrán los titanes Oh Interesante Así que podemos agachar No sé Vale Eh No Presidente ¿Dónde estás el presidente? Y sigo pensando que no es buena idea colocar esto La gente A ver ¿Qué pone ahí? Pop Los Los agujeros De dinero Del gobierno Bueno Para intentar Corramos Corramos Bueno no hace falta esto Ahí estamos Ahí estamos No Apártate Doctor Trump No Corre más Oh Pero ¿Por qué saltas tan mal? Debes Saltar mejor Oh Corre 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 Y aquí Es el momento clave Aquí debemos saltar Para Pero ¿Por qué saltas tan alto? ¿Por qué alguna vez Salta alto? Otra vez No salta No No entiendo Ese ha salvado Bien Gracias a los billetes Que le hemos arrojado Se ha Conseguido La fuerza Que necesitaba Oh no Más obstáculos Cae Sigue cayendo Rápido Levántate 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 Vamos Levántate Levántate Oh no Levántate 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 Rápido El presidente Necesita ayuda Ayuda El presidente El presidente Wow Pero ¿Por qué salta tanto? De forma tan exagerada Presidente Presidente No No Oh el dinero Me encanta Oh el dinerito Oh cuánto dinerito Pero tengo que saltar Tengo que salvarle Tengo que salvarlo Rápido 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 Ah no puedo El dinero Me debilita El dinero me debilita Ah 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 ¿Por qué? Pobre presidente R Presidente 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 Ah ¿Por qué no tengo fuerzas? El dinero me Me corrompe Ah Ahora sí Ahora el dinero no nos corromperá Ah No, no Nos está corrompiendo de nuevo el dinero Ah Nos Les gusta bañarnos en el dinero Sí Oh el dinero Oh no Presidente Ahí está Tengo que ir Vamos Pero por qué He pegado un salto de mierda Ah 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 Presidente Ah ¿Por qué? Ah Ah Porque yo le quería presidente Ah 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 Me está dando Espasmos de tristeza Ah Ahora sí Ahora sí Sí Solo hay que correr Y empujarle Solo hay que correr Ahí Estar hasta salvo Señor presidente Celebremos esto Celebremoslo Pi 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 Ah Ah Bueno Es una forma de celebrarlo ¿A que sí? Ti 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 Oh anda Pues ya son dos Doing for the Haciéndolo por el dinero Ronald 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 Dead or O vivo Un millón de pesos Bueno Pues aquí lo dejamos Ya la próxima vez El próximo día Intentamos Esto de aquí Que se ve mucho más difícil Muchas gracias por estar ahí Adiós Gracias por ver el video